Atento al pequeño Que no puede, no tiene, no sabe Llamado a ser el puerto En las tormentas del corazón Confiando en lo incierto Con las alas abiertas sin miedo a volar Ser canto, ser fermento Semilla pequeña dispuesta a brotar Tú serás la luz que libera de la tiniebla Tú serás la voz, palabra que cruza fronteras Al buscar y encaminar Por llevar a todos a Dios Aprendes a dar la vida Siguiendo a Jesús buen pastor Al buscar y encaminar Por encontrar al que se perdió Al decirle siempre sí Faustino eres fiel al Señor Al buscar y encaminar Al buscar y encaminar Por llevar a todos a Dios Aprendes a dar la vida Siguiendo a Jesús buen pastor Al buscar y encaminar Por encontrar al que se perdió Al decirle siempre sí Faustino eres fiel al Señor Misterio de humildad Del amor que se entrega en silencio Descanso en el redazo de la madre pastora que cuida Misterio de la cruz, del amor que derrama la vida La sed del corazón, del abrazo que todo lo olvida Tú serás la fe que inunda el cielo de estrellas Tú serás el saber que deja las puertas abiertas Al buscar y encaminar por llevar a todos a Dios Aprendes a dar la vida siguiendo a Jesús buen pastor Al buscar y encaminar por encontrar al que se perdió Al decirle siempre sí Faustino eres fiel al Señor Al buscar y encaminar por llevar a todos a Dios Aprendes a dar la vida siguiendo a Jesús buen pastor Al buscar y encaminar por encontrar al que se perdió Al decirle siempre sí Faustino eres fiel al Señor Aprendes a dar la vida siguiendo a Jesús buen pastor Aprendes a dar la vida siguiendo a Jesús buen pastor